Música Mira ese potencial Y bueno si señores bienvenidisimos una vez mas a su canal amigo gamer gato malo gameplays como se encuentran el dia de hoy Espero que muy pero que muy super mega bien Te gusta la saga Resident Evil Pues aqui te traigo una noticia muy interesante Asi que ya sabes saca tu libreta toma apuntes que comenzamos Buenisimas noticias para los amantes del formato físico Capcom pone fecha a las versiones para PS5, Resident Evil 7 y Resident Evil 2 y Twitch Remake Tras las filtraciones de hace pocos dias que apuntaban a un estreno en diciembre La compañia japonesa ha confirmado efectivamente que si Estos formatos físicos de Resident Evil 7 y Resident Evil 2 y Twitch Remake Saldrán a finales de 2024 en Europa por el momento La nueva edad de oro de Resident Evil es tan encomiable como envidiable La estrategia de Capcom iniciada tras Resident Evil 7 de rehacer los juegos clásicos de la saga E intercalar con nuevos lanzamientos Ha renovado el interés por esta gran saga Al mismo tiempo que la compañia japonesa ha cabalgado sobre una gran ola de un excelente éxito Lo mejor es que no van a parar ahí con eso nomas Capcom ha confirmado de forma oficial que Resident Evil 7 y los remakes de Resident Evil 2 y 3 Llegan a PS5 en formato físico a finales de 2024 en España Noticia muy pero muy 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 interesante Esta noticia sigue a una filtración durante la semana pasada como lo confirmé anteriormente Y esta afirmación apuntaba a una versión en formato físico para la actual generación de Playstation Con visas a llegar obviamente en Diciembre Según la tienda australiana JB Hi-Fi Este trío de juegos llegaría el próximo 6 de Diciembre de este 2024 A un precio de 49 dólares australianos Cada uno que equivale aproximadamente a 30 euros Lo que aquí en Colombia serían unos 160-170 mil pesos Ahora se ha demostrado que esta información ha resultado ser correcta Como ha confirmado Capcom en su página web Efectivamente Resident Evil 7 y los remakes de Resident Evil 2 y 3 Llegarán en formato físico a PS5 el ya mencionado 6 de Diciembre en Europa Por el momento Eso si aún no hay confirmación sobre si Resident Evil 7 también incluía su edición Gold Con contenido adicional como el fin de soy o no soy un héroe La noticia ha despertado también especulaciones sobre la posible optimización de estos títulos para PS5 Pro Aunque es pronto para asegurar mejoras adicionales Pero porque no Podría mejorar estos tres grandes juegazos en la PS5 Pro Ojo con eso Lo que si se sabe es que este trío de juegos si recibió actualizaciones de nueva generación para PS5 y Xbox Series XS Por lo que es esperar que salvo alguno que otro retoque en el rendimiento con algún parche de salida Esta versión física para la consola de PS5 se mantenga inalterada Pero con la llegada de la PS5 Pro podría actualizarse un poco más los gráficos para esta nueva consola Ahora vamos con un dato muy interesante sobre Resident Evil 4 Remake Si señores Resident Evil 4 Remake ha superado los 7 millones de ventas Calco no puede sino enorgullecerse que pena de su trabajo reciente con la saga Y prueba de ello es que la compañía anunció hace escasa una semana más o menos que Resident Evil 4 Remake Ha alcanzado los 8 millones de copias vendidas en solo 19 meses desde su lanzamiento en marzo de 2023 Convirtiéndose en uno de los títulos más rápidamente vendidos en la historia de esta genial saga Aunque todavía no es el juego más vendido de la franquicia Supera a Resident Evil Village que tardó 25 meses en alcanzar la misma cifra Y a Resident Evil 2 Remake que requirió más de 2 años Pero ojo podría aumentar más sus ventas Resident Evil 4 Remake Para mi Resident Evil 4 Remake y Resident Evil 2 Remake Por el momento en la actual generación Pasando por la PS4 y siguiendo con la PS5 Xbox Series X, Xbox One para mi Esos dos remakes son los mejores de la saga por el momento En cuanto a remakes Ojo con esos grandes juegazos Y hombre si tienes PS5 tendrás estos tres juegazos Si señores Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake y Resident Evil 7 En su versión física para PS5 Una noticia muy interesante Lástima que por el momento llegue en diciembre a Europa Pero yo le pondría que por ahí en abril, mayo más o menos del otro año Llegarían a Sudamérica para PS5 en este formato físico Ojo con eso, muy interesante dato Y bueno si señores hasta aquí el videazo del día de hoy Nos veremos hasta la próxima con más noticias del mundo de los videojuegos Bendiciones ¡Gracias por ver el videojuegos!